Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Por cambio de uso de suelo, deterioro natural y abandono, más del 15% de los 1.600 monumentos del Centro Histórico de Morelia enlistados en el Catálogo de Patrimonio de la Humanidad, presentan deterioro o pérdida total. Es multifactorial. Uno de los aspectos que ha incidido mucho es los cambios de uso del suelo indebidos, porque el propietario de un inmueble en la zona de monumentos quizás tenga una perspectiva de una mejor rentabilidad y entonces modifican un uso del suelo, por ejemplo, habitacional, por un uso del suelo comercial o de servicios. Y esos usos en muchas ocasiones no son compatibles y entonces provocan deterioro en el inmueble. En entrevista, Carlos Eduardo Mendoza Rosales, presidente del Consejo de Monumentos y Sitios Históricos Icomos, Michoacán, dijo que otra problemática que enfrenta el Centro Histórico de Morelia es la delincuencia, que va desde robo de luminarias hasta redes eléctricas completas, así como robo de placas y daños por graffiti. Y no solo es eso, es la pérdida de luminarias, ustedes ven que las luminarias que en muchos casos se pusieron para el plan luz, para meter este tipo de iluminación escénica, pues hay ocasiones en que se la roban de un día para otro, ¿no? La luminaria, el cable, el conductor, cuando es de cobre sobre todo. Señaló que esta situación se ha agravado ante la falta de actualización de normatividad, cuya antigüedad data de más de 12 años. La falta de actualización de la normatividad vigente, hay que modernizar esta normatividad que permita que la autoridad correspondiente tenga los instrumentos para la conservación del patrimonio, instrumentos modernos y que puedan actuar de manera eficiente y pronta. El daño en los monumentos históricos de Morelia muchas veces no es detenido a tiempo debido a que se registra en el interior de los inmuebles que la mayoría de las veces son particulares. Para Cuasar TV, Sandra Sainz